¡Un solo hospital para el COVID! 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 Quieren maltratar a nuestra población, no solamente a los médicos, sino a la población de Arequipa. Justamente, doctora, bueno, el gerente, el director, ¿no? Hablan con total confianza y dicen que ya se les ha implementado, se les está entregando equipos, los trajes médicos. Lo han dicho en conferencia de prensa, ¿no? No, es mentira, porque nuestro director no da la cara a nosotros. Vamos a buscarlo a la dirección y simplemente nos manda con el subdirector que él vea y no da la cara. Por eso también nosotros invocamos que realmente analice la parte de salud del gobierno para ver a qué autoridades ponen en las instituciones. ¿Cuántos médicos estarían en riesgo también al personal de salud, al no contar con los implementos adecuados? Todos estamos en riesgo. ¿Cuántos somos? Nosotros del área de medicina actualmente somos 11, actualmente, porque los demás se han ido por edad. Y vienen a este hospital, y este hospital va a hacer COVID, se van a infectar. La capacidad resolutiva de nosotros es para atender pacientes de todas las subespecialidades. Entonces, los pacientes se van a infectar porque nosotros, este mandil, esta máscara, no me la cambio esta máscara 15 días. Y este mandil, por obra y gracia del Espíritu Santo, lo cambiamos a veces cada semana. Algo que usted nos comentaba, doctora, es que tienen que utilizar, digamos, el indumentario médico que les han dado, que ustedes mismos han conseguido, y que no es suficiente, obviamente, para la labor que cumple. Es cierto, no es suficiente porque diariamente tengo que cambiarme este mandilón. No lo puedo hacer. Hoy día lo tengo que guardar. Si alguien tose y ha quedado los virus acá, este mandilón lo guardo y mañana me lo pongo. ¿Qué significa esto? Que mañana lo voy a infectar al mes. Buenas tardes, amigos del Búho. Saben que acá hay un grave problema, un problema ilegal de contratos en el hospital. ¿En qué consiste? Se está contratando para el COVID, para este programa de COVID, a personal, por contratos por terceros, sin ningún derecho laboral ni de salud. El día viernes se publicó el decreto de urgencia número 020, en el cual se dice que los contratos solo deben ser bajo la modalidad de CAS. ¿Pero qué ha pasado? Eso se comunicó al director médico, el doctor Toalino, diciendo que los contratos por CAS ya están autorizados por el gobierno. El doctor Toalino dijo que iba a resolver el día viernes esta situación, para que no sea por terceros, pero no lo ha resuelto. Bueno, entonces, esto es totalmente ilegal, es un abuso ante los profesionales de la salud. Lo que queremos es que sea un nuevo contrato por este personal que prácticamente se está abusando con ellos, los personales de COVID. Que sea un nuevo contrato, como ha dicho el presidente de la República, en su decreto supremo, que sea por contrato asistencial, o sea CAS, no por terceros. Necesitamos protección, no tenemos material, necesitamos protección. No tenemos material, necesitamos protección.